Este poderoso jabón casero va a sacarte todas las manchas más rebeldes, mi cielo. Comenzamos a hacerlo. Vas a necesitar 350 gramos de jabón blanco para ropa. Lo vas a rallar y luego lo vas a poner dentro de una olla con 4 litros de agua fría. Ahora lo vas a llevar a hervor hasta que el jabón se disuelva por completo. Lo retirás del fuego y le vas a agregar 25 gramos de bicarbonato de sodio, 100 centímetros cúbicos de agua oxigenada, no importa el volumen, y por último una taza de suavizante para ropa. Perfecto, mi cielo. Y así como está, ya podés usarlo. Puede que en este paso lo notes un poco líquido porque todavía está tibio, pero a medida que pasa el tiempo y se enfríe, va a tomar mucha más consistencia. Podés usarlo para prendas de colores o también para ropa blanca. Te aconsejo que dejes una prenda bastante manchada toda la noche en remojo con un poco de esta mezcla y después me contás el resultado. Yo me hice un montón para guardar porque la verdad es súper genial. No nos va a ganar la pobreza. No nos va a ganar la pobreza. No nos va a ganar la pobreza. No nos va a ganar la pobreza.